En la edad, la estatura es muy pareja, también el alcance muy parejo. Esta pelea está al tú por tú y espero rayos y centenas. Bueno, pues vamos a la gran pelea entre Juárez y Denis Contreras. Señor, ya todo listo para este choque estelar del día de hoy en Boxeo Telemundo. Campana, campanitas, arrancamos con las acciones de verde anda. Verde y blanco para Corazón Juárez, el martillo Contreras de roco y amarillo. Su pantaloncillo me acompaña Claudia Trejos en los comentarios. Siempre un placer compartir micrófonos contigo, Andrés. Muy, muy ordenaditos hasta el momento. Cuidadito, ya un ópera ahí que lanzaba de mano izquierda el martillo Contreras. Buscando bien, con el gancho y luego el ópera otra vez, con poder. Decíamos esto, va a ser un choque, una guerra desde el principio. Aquí no hay defensa, como te puedes dar cuenta. Contreras subiendo, manteniendo las manos arriba, pero esto no espero que vaya a ser el ritmo de la pelea. También a María del Mar Torres nos acompaña el día de hoy. La Millenials del grupo. Exacto. Yo también casi soy Millenials. No, hombre, en tus sueños quisieras tú. Lo juro, lo juro. Primer minutito de la pelea. Intenta César Juárez. Es abierto a la hora de lanzar golpes, pero tira mucho volumen. Muchísimo. Y el martillo está aquí haciendo alarde de su seudónimo. Excelente el buen intercambio. Usando buena combinación y Contreras quedándose atrás. Le dolió, le dijeron ahí al martillo. Al contragolpe ahora, Corazón Juárez, quien es abogado también. Ah, mira tú. Sí, señor. Bueno, recordemos que su última victoria vino el pasado mes de mayo contra Daniel Bautista. Antes de eso había tenido tres derrotas consecutivas. Y aquí tienen, como te dije, a demostrar que sí se puede mantener en esa sendera de la victoria. Bueno, pero cuidado porque el martillo buscaba en la zona hepática de Corazón Juárez cuando resta una infracción para que finalice el primero. Ahí va de nuevo. Buena mano izquierda. Otra vez con la izquierda el martillo. Pero Contreras no baja. No. No baja. Bueno, bueno, bueno. Y apenas estamos en el primero. De nuevo esa mano adelantada del martillo Contreras. Es que estos matches de dos pegadores mexicanos no tienen pérdida. No. Como te dije, tener el corazón contra el martillo, eso es típica pelea mexicana. Siempre frontal. Y mira, ahí buscándolo precisamente con ese volado. Mira, salvando distancia. Yo siempre he dicho que Corazón Juárez es el estilo del Siri salido. Sí. Salvando distancia. El Siri. Claro. Peleadorazo, ¿no? Y el Siri, o recortemos lo que hizo en algún momento con Vasilino Machenko, tal vez entrando en su carrera profesional. Y el Puerto Rico bien conocido también. Claro. Acabado con todos. Sí. Acabó con todos. Bueno, se viene el final del primer capítulo. Nosotros vamos a ir a la pausa. Ya venimos con mucho, muchísimo más al día de hoy de Boxeo Telemundo. Corazón Juárez y el martillo Contreras. Pero se lo llevó Contreras sin ningún problema al martillo, dominando desde un principio. Segundo capítulo. El martillo Contreras tomó la iniciativa en el primero. Cuidado. No hay que dejarlo tomar mucha confianza. Mano izquierda ahora de parte de Corazón Juárez, pero también recibía. Me encanta cómo está dispuesto a recibir dos, tres golpes para buscar ese gancho de zurda que tanto lo tira arriba como abajo. Manejado el Corazón Juárez por un amigo en común, por Sean Gibbons, quien es el presidente de la promotora de Manny Pacquiao. Mira, ahora, ahora despierta Corazón Juárez. No es una técnica depurada, pero muy eficiente Contreras. Sí, señor. Vamos a ver, ahí va el contragolpe de parte de Corazón Juárez y llegaba con la mano izquierda. ¡Otra vez con la combinación! A ver, a ver, a ver, a ver. Y totalmente frontal. No hay un movimiento lateral ni por equivocación. Otra vez los ganchos. Apretó el botón de la candelita. Ahora, Corazón Juárez. Ayayay, Claudia Trecos. Ayayay lo que está diciendo Denis Martillo en este momento. Contreras no tiene respuesta. Bueno, bueno, le da y no consejos. Ahora, Corazón Juárez al Martillo Contreras, que está de pie por ese ímpetu que tiene, pero ha recibido para llevar. De todo. Y no está pegando estampillas, Contreras. Ayayay, de nuevo el Corazón Juárez en su terreno, en este, de lanzar volumen, de ir con los ganchos, de venir con el volado. Bueno. ¿Alguna defensa? Segundo round. ¿Ves alguna defensa? Cero defensa. Cero. Alcanzamos a ver al profesor Quesada en la esquina. Sí. Sí. Saludos al profesor Quesada. Señor, gran cutman el profesor Roberto Quesada. Quesada. Respuesta ahora del Martillo. Vamos a ver. Pero ahí va de nuevo el Corazón Juárez pegando arriba. Ahora, restan todavía 50 segundos de este capítulo. Mira, totalmente frontal. No hay un movimiento lateral. Nada. Todo vertical y frontal. Y hablamos del volumen, Claudio, de Corazón Juárez. Impresionante. Y ha salido a reducir en este round. Absolutamente. Despertó después del primer asalto. Donde estaba Juárez. Claudia. Ordenado no es. Juárez en su ataque. No, no, no. Para nada. Pero mete una presión impresionante. No, es que no hay un orden a sus golpes. Observa. No hay una postura indicada. No se sienta. Nada. Cero. Él está caminando y tirando. Quizás eso confunde, inclusive, mucho más al rival. A ver. Va a terminar el segundo capítulo. 10 segunditos. Y el martillo no tuvo una sola respuesta al embate por parte del Corazón Juárez. Lo aguantó, lo aguantó de milagro. Termina el segundo capítulo. Y ahí va el Corazón Juárez. Tremendo volumen de golpeo. Sus comentarios. Porque esta pelea me deja anudada, Karin. Nada más entre el round 1 y el 2 ya se cambiaron los papeles. La verdad, mucho corazón de Juárez. Así que, bueno, nos alistamos para recibir sus comentarios. Adelante. Andrés y Claudia. Estamos entrando en el tercer asalto. Y sigue Corazón Juárez demostrando dominio. Andrés, ¿en qué momento se cambió el peso de la báscula? Comenzó el martillo. Contreras sin ningún problema. Y ahora es Juárez con un ritmo totalmente fuera de ritmo. Sí, llevando el ritmo de la pelea, conectando los mejores golpes, haciéndole la noche larga, complicándole el asunto al martillo Contreras. Que venía con unas, o viene con una seguidilla de cuatro triunfos consecutivos, incluido el knockout contra el Majazo Carrasque. Fue todo en marzo, por ahí, ¿no? Abril. Sí, fue el 13 de marzo de este año. Y fue una victoria muy convincente, un knockout a última hora en el décimo asalto. Pero mira, y en algún momento estaba diciendo que tomó esta pelea por necesidad. Obviamente, ese es el común denominador en el boxeo. Pero aquí nos está demostrando por qué le dicen en el corazón. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Ahí va de nuevo, abrumando a su rival. Sin dejarlo pensar mucho al martillo Contreras que buscaba combinar con la mano izquierda. Es que yo creo que ese es el problema. Contreras está pensando demasiado. No hay una reacción visceral al embate de Juárez. Bien, de nuevo. Pega y se movía el corazón Juárez. A ver, en la pelea, en el infight, se cerquita pegaditos. Y esos ganchos cortos, esos uppercuts cortos, están entrando a placer sobre la humanidad de Contreras. Son dos guerreros, sin duda alguna. Buena mano izquierda que conectaba ahora el martillo Contreras. Son dos guerreros, pero te digo, este corazón Juárez siempre muere a raya. Siempre lo entrega todo. Pero tenemos que entender también el nivel de oponente que ha enfrentado Contreras anteriormente. De mucho más calibre que lo que ha enfrentado en algún momento Juárez. Sí, Juárez diríamos la derrota con Nonito. Bueno, Nonito, ¿no? Sí, pero es Nonito. No lo noqueó, le ganó en la distancia. Exacto. Isaac Dockboe lo noqueó. Era un buen rival en su momento. Isaac Dockboe. Ahí va con la mano izquierda en dos ocasiones intentando el martillo Contreras. Sí, señor. Pero el que lleva la carga y la mejor parte del asalto es... Juárez. Corazón Juárez. Ahí va de nuevo. Es que mira, renuente. Uno, dos, tres. Renuente. No deja de lanzar. Otra vez con la combinación y con ese gritito característico del corazón Juárez cuando restan 10 segundos para que finalice el asalto. Nosotros vamos a ir de nuevo a la pausa y ya venimos con mucho más. Tremenda guerra mexicana en la que estamos disfrutando como siempre aquí en Boxeo Telemundo. Ante el corazón, el corazón definitivamente se está quedando en esta lona. Entrando ya en el cuarto asalto. Y Andrés, la verdad que el ritmo de César Juárez ha sido increíble. Te pregunto, ¿será que aguanta este ritmo de pelea? Son 10 asaltos. No sé, pero creí que se iba a alcanzar después del embate en el segundo. Nunca pensé que iba a entrar a un tercero, sí. Bueno, vamos a ver lo que se viene. Todavía queda bastante pelea. Es que, observa, está de gancho en gancho. No hay un solo jab. No hay ni siquiera un setup para una combinación. Es de Ciudad de México. Ah, bueno. Pulmones tiene. Obviamente, aprovechando altura. Dicen que es como Karim, que iba al Nevado de Toluca. O a Otomí a trotar. Allá va al centro ceremonial de Otomí. ¿Ibas a correr? Karim iba a correr o a mirar a los que corrían. Y él se sentaba, pero él iba, él iba, él iba. Oye, hay que ser guapo. O digo, guapo en el sentido de tener un coraje tremendo para entrenar en la altura de Otomí. Pregúntale a Erika, el terrible Morales. A Chávez. A Chávez. Mira, y coraje mantener este ritmo. Pan, pan, derecha, izquierda. Y es un gancho. No hay un solo jab. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es un boxeo errático. Es un boxeo caótico. No hay un orden a la combinación. No, así ha sido siempre. Va de nuevo Corazón Juárez. Y quitándole la iniciativa. Y entra bien. Y entra bien al rostro. Otra vez ahora con el upper. Mira, pero es que en el infight aprovecha ese espacio cortito para mirar. Cuando da un paso atrás, así igual tira el uppercut. Claudia, esta es la pelea que le gusta. Si fuera un hombre un poquitito más técnico, estuviera complicadísimo. Pero esta es la pelea perfecta para Corazón Juárez. Pero me preocupa porque en realidad Contreras tiene más boxeo y no lo ha implementado. No ha usado absolutamente nada. Se metió en la pelea de tú a tú con Corazón Juárez. Si te das cuenta, es el mismo ritmo. El martillo está siguiendo el mismo ritmo de Corazón Juárez. Cuando debería mantener la distancia, simplemente usar el jab que lo utiliza bien. Pero no, es que el embate por parte de Juárez es incesante. Y usa mucho su cuerpo para caerle encima a la humanidad de Contreras. A ver, a ver, lo tiene metido en la esquina caliente. Restan 25 segundos con el empujoncito, pero ahí lo mantiene. Intenta el martillo Contreras, pero ¿qué va? Otra vez con la mano izquierda. Nada. César Juárez. Mucho golpeo en cortito también de Corazón Juárez ahí. Ahora sí ha tirado a los brazos. Pero le funciona muy bien. Perfecto. Va a terminar el asalto número 4. Vamos a ir a la pausa. Ya venimos con mucho más el día de hoy, como los viernes de boxeo aquí en Telemundo. Y continúa este ritmo increíble por parte de Corazón Juárez. Andrés, estoy anonadada. Estamos entrando a este quinto asalto. Y estoy sorprendido. Después de un primer asalto donde parecía que el martillo iba a dominar, Contreras sacó la casta de campeón. Sí, señor. No ha soltado el pie del acelerador el Corazón Juárez. Luego de ese primer capítulo logró voltear la página. Ya ha seguido por esa senda hasta el momento. Y otra vez esto. No dejar de lanzar. Bueno, los operas ahora por parte del martillo Contreras, pero peligro ahí porque está pegado a las cuerdas. Mira, una de las cosas que en algún momento tuve la oportunidad de discutir con Terry Alas, cuando hablábamos de este estilo de boxeo, que es cuando el boxeo que produce mucho golpe, cierra la distancia, siempre manteniendo el enem fight. Y con la producción de golpes, hace como un efecto de vulnerabilidad, de cansancio y frustración, porque el otro no puede ser absolutamente... Esa es la palabra. Frustración. No te da el espacio para crear alguna combinación. No nos deja pensar tampoco. Exactamente. No hay espacio para pensar. ¿Quién más hace eso? O lo hacía hasta el sábado pasado. Manny Pacquiao. Exactamente. No, no, Manny Pacquiao. No, que es Pacquiao. Manny Pacquiao. Pacquiao. Oye, ¿será que hay revancha contra Jordan Insugas? Más adelante hablamos con él, ¿no? Tenemos esa conversación, una conversación muy cándida con... Te voy a decir algo, te voy a decir algo y lo vamos a comentar más adelante. Manny Pacquiao dijo algo durante la semana que a mí no me gustó. Lo dijo varias veces. Lo hablamos al rato. Sí, claro. Yo sé que a Karim tampoco le gustó. No, a nadie. Y María del Mar... No, es que lo había enojado. Está ofendida. A Karim. María del Mar estaba ofendida. Ahora, eso del corazón Contreras, corazón Juárez, perdón, es como una cata. Cuando tira el golpe, el papá. Era como para soltar ahí la adrenalina que lleva el golpe, combina o busca combinar con Martillo Contreras, pero ya no tiene continuidad de golpeo. Pero espérate, es que llevamos cuatro saltos en este ritmo, ya en el quinto, en algún momento tiene que bajar. Espérate, calma. Espérate, calma. Técnicamente bien, técnicamente siempre ha lucido bien. Muy claro, muy conciso, estructurado y tal vez ese es el problema. Desde hace mucho tiempo. Desde antes de que se volviera profesional. Va a terminar el asalto número cinco. Creo que le bajaron un poquito la tónica, pero fue más efectivo. Ahí va, ahí va el golpeo de parte de corazón Juárez. Para cerrar con broche de oro, el asalto. Limpio los golpes, entraban al rostro. Casa, ¿cómo va la pelea hasta el momento? Va a estar de moda el nombre de corazón Juárez. Recuerdo cuando le ganó, ya te decía, Albert Pagar en San Francisco, en una pelea en donde no era el favorito. Lo llevaron como un contendiente y llega y le da tremenda sorpresa. Bueno, pero es que es verdad. ¿En cuántas ocasiones hemos visto que precisamente ese boxeador que no tiene absolutamente nada que perder es el que da el campanazo? Pregúntale a Andy Ruiz. Así yo conocí a uno muy famoso, Rocky Balboa. También. También. ¿Contra Polo no era el favorito? Ah, bueno, sí. No era. Bueno, yo conozco a otro. ¿Quién? Brady Spresco. Contra Mirkan. Exacto. ¿Esa pelea fue en Miami? No, no, fue en Miami, ¿no? No. Esa pelea fue en Inglaterra. En Inglaterra, sí. ¿Fue qué? ¿Un round? Un round. Fueron 46 segundos de primer asalto. Fulminante, fulminante. Hace ratito ya. Ha llovido. Ya se ve un poco el cansancio ahí. El ritmo bajó radicalmente para este sexto asalto que es de esperarse. Normalmente cuando entramos en estos asaltos de la mitad, se baja un poco el ritmo para cerrar bien. La última, lo que se llaman los rounds de campeonato. Claro. 10, 11 y 12. Ahora solo vamos a 10, pero... Bueno, 9 y 10. 9 y 10. Para que terminen ahí con todo. Exacto. Busca con los uppers, con potencia el martillo Contreras, pero creo que en eso. Ahora vas a su pelea solo en golpe de poder cuando debería ya viar un poquito más o moverse, porque la pelea cerrada, el infa y lo va a perder. Sí, y ¿sabes qué veo? Veo a Contreras como desganado. Observa, mira donde tiene las manos, está tirando el jab desde la cintura. El jab tiene que ir al frente si quiere ser efectivo para mantener distancia y puntear. Sexto capítulo de esta batalla pactada 10. Hay un nivel de desgano que no me gusta por parte del martillo Contreras, muy atípico a su boxeo. Mientras tanto, mira la defensa del corazón Contreras arriba. Y si no aprovecha los momentos en donde el corazón Juárez no lanza tanto volumen, no va a aprovechar nunca. A separarse, señores. No pueden estar pegaditos, no es bolero. Ni tango tampoco. Ni tango. Estamos anticuados, bolero y tango. Sí, pero ¿qué más se ve así hoy en día? Hoy en día nada. Nada. El otro es perreo, que eso es reggaetón, ¿no? Sí, pero eso no se baila así. Yo te he visto y no lo bailas así. No, no, no. No. 25 segundos. Al cuerpo se lanzaban ambos. Al cuerpo lanzaban con poder. Pero mira, mira el lenguaje corporal por parte del martillo. Importante también, corazón Juárez, busca cerrar bien los asaltos. Claro, y eso le llena los ojos a los jueces. Aunque no debería ser, pero sí es. Va a terminar el asalto número 6. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con mucho más de boxeo. Boxeo, Telemundo. Veo como una falta de ganas por parte del martillo Contreras y no me gusta, no me gusta eso. Tiene que apretar. Claudia, séptimo asalto ya. Exacto. No es que estamos en el cuarto, no, séptimo asalto. Pero un momento, vimos excelente boxeo en el primero. No, no, por eso. Yo lo que digo es que si no aparece en el séptimo. Ya. Ya fue, ya llovió. Ya. Ya fue para lo que te quería. De nuevo la izquierda la pegaba Corazón Juárez. Ahora busca contragolpear el martillo. Por fin veo un movimiento lateral por parte del martillo. Pero ahí va la respuesta. El volado derecha que llegaba de César Juárez. Pero eso es lo que tienen que hacer. Observa que es tan eficiente cuando comienza con el jab. Claro. Ir con el jab y luego buscar su derecha que entre. Y si ves, está doblando el jab. Jab con un gancho. Que es como un 45 en realidad. Y está haciendo efectivo con ese doblete. Ahora, pero tiene que ser un poco más prolífero. Séptimo asalto. El amarre lanzando golpes ambos. Ahí está. Abajo pegaba y luego iba con el gancho Corazón Juárez. Ahora hace retroceder al martillo Contreras. Lo que sí te digo es que si el martillo Contreras en algún momento tiene esa pegada que nos da las victorias por cloroformo, hoy no tiene martillo. No, no. Hoy no hay nada. Hoy es de goma el martillo. No, ni de goma. Porque el de goma lo utilizo yo. Y con eso se hace daño. No hay martillo hoy. A ver, a ver. Abajo pega. Corazón Juárez lo tiene ahí. En las cuerdas. Ahora va con el lóper de mano derecha. Tiene que recurrir al amarre. El martillo Contreras. Y el referee no entiendo por qué no lo separa. Mira, por fin. Sí. Por fin. Sí, pero conecta un par y recibe 4 o 5. Y es la falta de contundencia. O sea, no hay una secuencia. Comienza bien y después no sabe cerrar esa combinación. ¿Lo están considerando un tropiezo? ¿Un desliz? Sí, se lo llevó con el cuerpo. Ajá. Lo empujó prácticamente, corazón Juárez. 30 segundos ya para que termine este asalto número 7. Uf, al cuerpo con todo. Pero es que hay un desgane. No entiendo por qué no se sientan los golpes. Bien ahora por parte del martillo Contreras. Otra vez la derecha de parte del martillo. Bueno, va a terminar el séptimo. Bueno, nosotros vamos a ir a una nueva pausa. Ya venimos con mucho más corazón. Corazón Juárez enfrentando al martillo Contreras. Tremenda pelea. Y se lleva este asalto. Por boxeo Telemundo, vamos. Bueno, ahora estamos ya entrando en esa recta final. Octavo asalto. Una pelea pactada a 10. 126 libras. Y ese primer asalto me siento engañada, Andrés. Vi a Contreras entrando con ganas, con estilo, con estructura, con buenas combinaciones. Y no sé qué pasó. No, de ahí en adelante se apagó totalmente. Estamos ya en el octavo capítulo. Tiene que caminar al frente. Tiene que proponer un poquito más arriesgar al martillo Contreras. Octavo, noveno y décimo lo que restan de este choque. Sí, ya lo que queda es muy poco. Martillo ya, ya le piden que por favor actúe. La mano derecha llegaba, pero no la continuaba. Ahora el que lanza es Corazón Juárez. Veo un poco de hinchazón en el pómulo derecho de Juárez. Pero no para, él sigue lanzando. O sea, por algo le dicen Corazón. ¡Opa, opa! ¿Qué fue eso? Parecía que veía golpe, ¿no? Pero, bueno. El referí dijo que no. Derecha otra vez con poder de parte del martillo. Contreras tiene que retroceder. Corazón Juárez. Otra vez la derecha del martillo. Contreras tiene que cerrar ese gap, buscar el infight. 1.30 todavía del asalto número 8. ¿Pero qué pasa? Exacto, ahí es donde tiene que ir al frente. ¡Claro! Aprovechando precisamente que Juárez no está lanzando, cerrar la distancia, comenzando con el jab para hacer daño. Agresión efectiva es uno de los fundamentos principales para puntear un asalto. Buena derecha ahora del martillo Contreras. Un minuto todavía del asalto número 8. Bien, combina izquierda y luego la derecha tratando de romperle la guardia a César Juárez. Las manos abajo, sin embargo, no me gustan esas manos abajo porque se está obviamente abriendo demasiado para una reacción por parte de Juárez. Y ya sabemos la clase de lluvia de golpes. Lluvia, hoy estaban hablando ustedes de una canción, gotas de lluvia. Gotas de lluvia, sí, el grupo Nietzsche, saludos. ¿Bailaste mucho con el grupo Nietzsche o no? Un par de veces. Bueno. 25 segundos. Claudia Trecos baila salsa casino y salsa también de la que aprendió desde chiquita. Desde chiquita, caleña. También baila boricua. También. La clave es un poquito diferente. Me tiene que enseñar, por favor. 12 segundos. Esa es la clase de juego de piernas que hay que enseñarle a alguien como a Contreras. No lo tiene, ¿no? Cero. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Boxeo Telemundo. Vamos y venimos. La ciudad de Tampa con este duelo de mexicanos. Tenemos que Juárez tiene su ídolo, Marco Antonio Barrera. Otro que supo hacer de las suyas con esa gran trilogía contra Erick, el Terrible Morales. Que en realidad esos nunca paraban de lanzar golpes. Sí, señor. Si hubo combates de intensidad, esos fueron. Marco Antonio también con aquella histórica victoria sobre el príncipe, ¿no? Pero ya Nassim Ahmed lo volvió ropa, lo retiró. Lo retiró, exactamente. Lo retiró. Uf, ese upper cup venía con todas las malas intenciones de la vida. Un penúltimo asalto de esta batalla, 10. Corazón Juárez que anda de verde y blanco, enfrentando el martillo Contreras que anda de rojo y amarillo y que viene enrachado con cuatro victorias al hilo. Pero tambalea esa racha hoy. Pero que no se te olvide que a pesar de que viene de cuatro victorias consecutivas, antes de eso había tenido tres derrotas y un empate. Intermitente entonces. Exactamente. Ya pasó el primer minuto. A ver, a ver lo que se viene. Son dos asaltos en donde tiene que proponer el martillo Contreras. Y no, no canta mal las rancheras como diría nuestro amigo Karim Mendiburu. Ha tenido 10 derrotas, de solo dos de ellas ha sido por la vía del Coroformo. O sea, tiene quijada. Y vemos que ha aguantado. El segundo aguantó de todo. De todo. Ahí de nuevo ahora le da y no con seco. Corazón Juárez, tremendas derechas. Otra vez le repite la dosis. A ver, a ver. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oh, wow. Ahora le voltea la tortilla también al corazón Juárez. Buena derecha del martillo Contreras. Ay, 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 Claudia. Ay, ay, Claudia, izquierda. Pero no soy yo el que te está pegando porque ay, 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 Claudia. Porque no le cantaron la caída, por favor. Es que eso es caída. Sí, esa fue caída. Es un knockdown. Es increíble. Se sentó en las cuerdas. Mira, mira. Pero sentado. Pero con golpes. Se sentó por los golpes. Casi le traigo el café. Otra vez combina. Otra vez combina allá arriba. Corazón Juárez. Otra vez apoyándose en las cuerdas. No, no. Pero, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y el referí llamando al clench y no le dice nada de sentarse en las cuerdas. ¿Cómo así? Bueno. Recta final del asalto número 9. Le dio y no consejos en este round. Corazón Juárez al martillo Contreras. Y sigue metiendo la presión y los mejores golpes. ¡Guau! Y no cae. No cae. Dice ese gancho. Va a terminar el asalto recibiendo un castigo impresionante el martillo Contreras. Ya venimos con mucho más de boxeo Telemundo. Último asalto. Y es César Corazón Juárez quien ha dejado absolutamente todo en el asalto anterior. Mi respeto. Cerró como gran campeón. Creo que el segundo y el asalto número 9 hasta el momento los más contundentes del César Juárez. Con todo le dio en ese final. Exactamente. Del round anterior. Bueno y la verdad que la falta de actividad por parte de martillo Contreras también me ha exhortado que darle los asaltos a Corazón Juárez. ¿Estoy un poco molesta? ¿Por qué está molesta? Porque en ese noveno asalto. Bueno, me molesta la falta de comando de ese tercer hombre en el ring. Cuando un boxeador se sienta en las cuerdas, ahí tiene que haber una llamada de atención. Y que en la primera se sentó por golpes. Claro. O sea, no tiene la capacidad ni de hacer un movimiento lateral para salirte del embate. Gancho de izquierda que buscaba el martillo Contreras como un cuchillo entrando ahí al cuerpo de Corazón Juárez que ahora le responde. Otra vez. Ya apretó el botón de la candelita. Exacto. Corazón Juárez en el segundo y en el noveno. A ver si lo puede apretar en este décimo. Es el martillo Contreras el que da la sorpresa porque ya sería sorpresa. Sí, ahora matemáticamente necesita un knockout para llevarse la victoria en mi tarjeta. Que no es la tarjeta oficial. Y veo que intenta, pero si ves muy efectivo lo que está haciendo Corazón Juárez. Manteniendo siempre el infalque, era lo que te decía. Y apabulla al martillo. No deja que saque ni un solo golpe. Mira, otra vez se vuelve a apoyar en las cuerdas. No hay un solo movimiento lateral. Ahí va, ahí va. Volumen de golpeo. Volumen de golpeo de parte de Corazón Juárez. Otra vez que es eso. La tercera sentada en la... No, ya no le va a llamar la atención. Ahora va con los uppers Corazón Juárez porque sabe que no le va a llamar la atención a su rival, al martillo Contreras. Muy mal. Otra vez con el golpeo tremendo. Izquierda de Corazón Juárez. Ay, 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 ay. A ver, señores, lo que se viene. Puros golpes de poder. Puros golpes de poder de Corazón Juárez. Son bombazos, Andrés. Bombazos lo que está lanzando el Corazón Juárez. Estoy sorprendida por la falta de efectividad del referí. Ya van tres veces que el martillo literalmente se salva gracias a los encordados. Bueno, tenía que cerrar. Cerrar no. Tenía que buscar la pelea. El martillo Contreras y es todo lo contrario. Nada. Es Juárez el que la está... Está llevando el comando de ella. Sí, Corazón Juárez quiere cerrar. De una forma decisiva para no dejar ninguna duda en la tarjeta. Bueno, y ahí de nuevo le daba y no aconsejo con esa tremenda mano derecha de parte de Corazón. Juárez que se enfrasque en una batalla de tú a tú a pesar de ir ganando. Perdón, pero hay parado la acción. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. ¿Quién ganó? Ya lo sabremos. Fácil. Y venimos con más de Boxxión Telecom. Excelente cierre de pelea. Claudia, ¿cómo están tus tarjetas extraoficiales? 98-92 para César Corazón Juárez. Solo le di dos asaltos al martillo Contreras. Esperaba más de él. Sí, la verdad que el Dennis Contreras nos dejó un poquito que desear. Bien por César Juárez que hizo su trabajo. Nosotros vamos hasta Tampa con la decisión oficial. Adelante, Gaby Calderón. Damas y caballeros, a continuación la decisión final de nuestros jueces esta noche en la siguiente. Juez número uno, Brian Garry. 96-94. 96-94. Juez número dos. Josh, número dos. Efraín Lebron. 96-94. 96-94. Josh, número tres. Número tres. Michael Ross, 97-93. 97-93. Scores. For unanimous decision. Ganador por decisión unánime. Directamente de Ciudad de México, César Corazón Juárez. Mucho, pero mucho corazón de César Juárez. Excelente victoria para el oriundo de la Ciudad de México. Le mandamos un gran abrazo, gran esfuerzo que hizo el campeón. Ahí está nuestro compañero Omar Amador para la entrevista con el gran Corazón Juárez. Adelante, Omar.